Noticias Guajira Channel Para los muchachos, para que ellos sean la semilla naciente del vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo que se pretende con este festival vallenato en el colegio es reforzar las raíces tradicionales del vallenato y así llegar a los barrios. El colegio Livio Reinaldo Ficcioni sigue aportando a la cultura del distrito de Río Hacha. Nos han dado un día bacano, sí, porque hoy es el Día del Idioma y celebramos a todos los que han podido hacer historia en el vallenato. Con una muestra folclórica de lo que es el vallenato, el Día del Idioma fue celebrado en el colegio Livio Reinaldo Ficcioni. En la cámara de Jorge Verdugo, informa Angie Garcés para Noticias Guajira Channel. Hola, yo soy María Sileno Valle y los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Guajira Channel. ¡Gracias!